Alfonso Gutiérrez Cú, director de Fomento Económico y Turismo del municipio de Tenosique, Tabasco. Y antes que nada agradezco la oportunidad y la invitación por parte de la Secretaría de Turismo del Estado, aquí de nuestro secretario y amigo de Tenosique, Pepe Nieves, por hacernos parte y por todo el apoyo que ha brindado este festival, no solo para Tenosique, sino para la región de los ríos. Este es un festival que emana de la vocación productiva lechera que hay en esta región de los ríos del estado de Tabasco. Aquí sobre todo la ganadería en el trópico húmedo es una ganadería de orígenes de razas indianas que propiamente son de doble propósito, de carne y de leche. Y eso, como decía nuestro amigo experto que nos visita desde Italia, el éxito de un buen queso es una buena leche. Aquí tenemos ganaderos de alta genética que se han preocupado por invertirle al tema de la genética, sobre todo enfocado hacia el tema de la leche, que es un tema que hay que recuperar. Pero hace rato también el secretario comentaba el tema de valorizar las tierras. Y yo creo que eso, si nosotros platicamos aquí en el estado de Tabasco cuáles son el metro cuadrado más caro, por supuesto que tenemos que tener como referente Piapa, porque el plátano ha valorizado las tierras en el estado de Tabasco. Y yo creo que a eso se refería el secretario. Nosotros también aquí, y el secretario ha insistido mucho en el tema de volver no solamente un producto comercial comestible, el queso, sino volverlo en un producto turístico, porque eso es lo que nos va a dejar mayor rentabilidad y lo que nos va a dar a conocer en el mundo. Las fincas queseras hemos estado trabajando y yo espero que después de esta novena edición le metamos el acelerador a fondo para poder seguir trabajando con ellas, en prepararlos, en capacitarlos, que es una parte que venimos haciendo juntos y que seguramente vamos a intensificar las acciones y todo emana de un proyecto. No es casualidad que hoy estemos aquí en este lugar, la casita del río, sino esta casita del río empezó como un proyecto muy pequeño, pero también debo de meter un gol por ahí, que hay un proyecto muy interesante, no sé si el secretario se lo platicó, que se llama Ríos Maya, y que en lo personal yo lo compré totalmente y que estoy fascinado con ese proyecto y que probablemente sea el primer crucero en ríos de todo el país y eso nos va a jalar los reflectores a nivel nacional e internacional. Y platicando un poquito más, retomando el tema del queso, aquí los quesos que empezamos produciendo al principio en la región son los quesos de nuestra gastronomía diaria, de nuestra dieta diaria. Aquí producimos muchos quesos frescos que son los que utilizamos para comer a diario nosotros. El tenosiquense y el tabasqueño no hace su dieta si no es con queso, unas enchiladas con queso, un frijolito con queso, unas quesadillas para cenar con queso. Entonces nosotros lo consumimos diario, sin embargo, con el tiempo esos quesos tienen un valor y no se puede salir ese valor porque ya la gente conoce ese valor. Un kilo de queso fresco de hebra cuesta 120 y por más que el productor quiera subir el precio, pues la gente ya como que es un precio caos, ¿no? Entonces hay algunos queseros como el tío Rodo, como de la finca de Los Álvarez, que han innovado en quesos tipo provolone, que han hecho el tipo, el queso de hebra ahumado. Algunos como Don Pedro del Ejido Estapilla, que también ya ha incursionado en quesos con ajo, queso ahumado con ajo, quesos ahumados con chipotle, quesos ahumados con pibil, a las finas hierbas. Entonces estos quesos ya pueden, entran en otro segmento de quesos gourmet y se han podido comercializar un poquito más. Aquí la lucha, como decía el secretario, es poder hacer homogéneo todo, integrar todas las cadenas de valores, desde lo que hacer más productivas nuestra tierra, mejorar la pastura de nuestras tierras, mejorar la genética para poder tener mayor producción de leche, que es lo que hoy ya le estamos batallando con el tema del queso. Este queso, este festival, sin temor a equivocarme, es uno de los festivales más importantes a nivel nacional, sobre todo porque en este festival se cuida mucho que todos los participantes produzcan quesos de manera artesanal, por eso se llama Festival del Queso Artesanal. Todos son 100% de leche, no se usa fórmula láctea, no se usa polvo de leche, son orgánicos, entonces eso es muy importante. Y lo que el secretario nos ha invitado en muchas ocasiones es a poder consolidar la ruta del queso y eso a mí se me hace súper interesante porque nos va a permitir tener un flujo de turismo hacia el sector del queso todo el año y no es más que platicar y organizar a las fincas queseras y poder hacer un circuito donde la gente pueda llegar a la finca y le puedan enseñar el corral, el tipo de ganado, porque desde ahí es la explicación. Y pueda ver en la mañana despertarse y pueda ver la ordeña, el proceso de la ordeña, pueda participar exactamente y eso va a ser muy interesante. Posteriormente pasarlos a una etapa que vean en la fábrica y que vean diferentes procesos del queso y que vean que todos los quesos llevan un proceso diferente y posteriormente, pues bueno, poder disfrutar de alguna muy buena cata, de algún muy buen maridaje con los quesos, ¿no? Porque entonces es la intención y yo creo que este año es el reto a trabajar en la ruta del queso que la Secretaría de Turismo del Estado, pues ha venido trabajando ya en la planeación y yo creo que este año ojalá se pueda hacer una realidad. Y además del festival, que es muy atractivo, ¿qué otro tipo de promoción piensan hacer precisamente para atraer más gente a través de medios? Bueno, aquí por supuesto es, sin lugar a duda, no quería yo desviarme del festival, pero sin lugar a duda nosotros sabemos que tenemos un gran reto en el municipio porque vamos a hacer la segunda parada del Tren Maya. Me decían la penúltima, le digo, bueno, como lo veas, si lo ves de Quintana Roo para acá, seremos la penúltima, pero si lo ves de Palenque hacia Quintana Roo, pues somos la segunda y somos la casa del presidente, obviamente Tabasco, somos una de las dos paradas que va a haber en Tabasco, pero aquí tenemos que sentirnos muy contentos porque Tenocique es de las pocas paradas del Tren Maya que va a tener tres sitios, tres puntos, tres paradas. La parada turística que está aquí a las faldas de los cerros del puente de Boca del Cerro, puente Uzumacinta, pero coloquialmente como le decimos todos los tabasqueños, puente de Boca del Cerro, y toma su nombre, su origen, porque prácticamente es la Boca del Cerro. Si uno se para en el mirador de San Carlos, uno voltea a ver ese puente y es la boca... Se llama realmente Panjale, que es un mirador maya, de control de ríos y observatorio. Es un lugar interesantísimo. Un lugar padrísimo. Ahorita no se puede usar todavía, además que de manera muy rústica, pero es un lugar espectacular. Por supuesto. Entonces, la promoción turística, para quienes tuvieron oportunidad de estar en inauguración, presentamos un video muy bonito de los atractivos que tiene Tenocique. Tiene dos cenotes impresionantes, que uno ya acá y en la comunidad de San Marco, y bueno, aquí cuando... Santo Tomás. Santo Tomás, perdón. Que cuando nuestro amigo Pepe fue secretario de turismo la vez pasada, pues él los nombró, él les dio ese nombre. Y también tenemos dos ríos impresionantes, el río San Pedro, un río precioso, un poco más manso, que se disfruta, mucho más manso que este, se disfruta de la pesca. Hay mucha fauna, mucha vegetación de manglares, hay muchos cocodrilos, pero mucho, muchísimo. Casi no es apto para meterse a bañar por el mismo tema de los cocodrilos. Y tenemos el río Sumacinta, que es un referente a nivel nacional, es el río más caudaloso del país, y es un río hermoso, y el más largo también, por supuesto, y que empieza en Guatemala, y bueno, termina aquí desembocando al mar, ahí en frontera. Tenemos también una área natural protegida de cerca de 45 mil hectáreas, más la que viene de San Pedro, eso nos viene a reforzar bastante. A la orilla del río hay 390 mil hectáreas en áreas naturales protegidas. Así es. Dicen nada más cómo se está valorando y cuidando el río. 390 mil hectáreas en lo que va bordeando el Sumacinta. Ah, es decir. Secretario, ahorita que menciona las hectáreas, hay dos áreas naturales protegidas, que son pantanos de Ecéntrica, que es donde se emboca el Irijalba y el Sumacinta, y obviamente Cañón Sumacinta. ¿Faltan áreas naturales protegidas, o faltan áreas naturales protegidas estatales, por lo menos? Fíjate que sí podrían hacer falta, pero quiero decir con mucha claridad que se ha venido trabajando mucho en esto. Se ha venido haciendo muchas cosas muy importantes, como son plantas de tratamiento agroresidual a los ríos, como son la decretación de varias áreas, por ejemplo, la última son estas 35 mil hectáreas del río San Pedro, que eso no es fácil, es todo un proceso, pero el río San Pedro ha demostrado que tiene todos los elementos para hacer un ANP. Y decir que las áreas naturales protegidas permiten el desarrollo sustentable, sostenible, que no es lo mismo. De las comunidades, no para aprovechamiento. Exactamente, pero sí, sin ninguna duda, podría hacer falta más, pero si tú ves en relación al tamaño del estado de Tabasco, el número de hectáreas que tenemos en áreas naturales protegidas es enorme, en función del tamaño territorial, que somos, decía, un estadito muy pequeño, somos el 1.29% del territorio nacional, pero nada más imagina, 80% del trópico húmedo mexicano y el 35% del agua superficial dulce del país. De 10 litros, 3.5 están aquí. Así es, de todo México.